Micrófono Abierto Esta tarde en Micrófono Abierto nos acompañan las alumnas del equipo Avanza del Instituto Tepeyac Campus Guadalajara para hablar sobre seguridad vial y movilidad sustentable. Hola chicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a Italia, Alejandra y Carolina. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues platíquenos, platíquenos la historia de este proyecto que están llevando a cabo. Bueno, para empezar, queremos decir los integrantes de nuestro equipo. El equipo Avanza está conformado por Carolina, por Alejandra, por Juan Torres, por Natalia Pinal, pero lamentablemente no nos pudieron acompañar y pues yo que soy Italia Godínez. La empresa Renault tiene un programa que se llama Tus Ideas, Tus Iniciativas. Fuimos las invitadas este año para representar a México. Somos del Instituto Tepeyac Campus Guadalajara y pues nosotras pensamos una manera de cambiar a nuestra comunidad y dijimos, muy bien, vamos a decirles que sí a este proyecto y este proyecto lo llamamos Avanza. Y cuéntanos, Alejandra, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, principalmente es sobre rutas alternas o rutas prioritarias para las bicicletas, ya que creemos que las bicicletas son la solución para muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Entre ellas está la economía, la salud, entre otras cosas. Este proyecto, ustedes, ¿desde qué parten? ¿Desde dónde surge la idea para llevarlo a cabo? ¿De quién fue la idea también? Bueno, pues primero tenemos que ver todos los problemas que son a los que nos enfrentamos día a día en nuestra sociedad, en la ciudad. Entonces, pues de ahí a partir de que nos damos cuenta de cuáles son los principales problemas y cuáles son los que vamos a abordar, que principalmente es la contaminación y el tráfico vial y todo eso. Entonces, de ahí partimos para saber cómo y darnos una idea de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos resolver con el proyecto. Este, pues la idea surgió entre nosotros y los compañeros, también obviamente con ayuda de nuestros profesores para saber cómo es que lo íbamos a lograr, de dónde íbamos a empezar, cómo, qué problemas eran los primeros que queríamos resolver y qué era lo que queremos lograr con el proyecto. Entonces, llegan a la solución de que, llegan a la conclusión de que la bicicleta es la solución a muchos de los problemas que padecemos actualmente. Este, platíquenos un poco más de qué, en qué se basa este proyecto, sobre dónde van a caminar con las rutas hacia bicicletas para mejorar los problemas. Bueno, sabemos que actualmente tenemos en nuestra ciudad el programa Mi Bici. Nosotros creemos que es un excelente programa, pero pues viendo los usuarios y preguntándoles qué opinaban de Mi Bici, nos dijeron que tenían como ciertos problemas o ciertas cosas que no les parecían o que les dificultaban la manera de transportarse. Entonces, nosotros vimos que también hay diferentes SBP, que para los que no saben es un sistema de bici pública. Entonces, nosotros dijimos, ok, vamos a tomar los pros, los contras de Mi Bici y de otros sistemas y vamos a mejorarlos. Nosotros creamos una ruta, más bien dos, que van por ciertos puntos de la ciudad que también son alimentados de otras rutas. La diferencia o lo que queremos cambiar en esto básicamente es la infraestructura. También queremos cambiar, pues, esto que sienten muchos los usuarios, que es la seguridad, tanto vial como personal, que ellos no se sienten seguros de ir en bicicleta. Dicen, ok, yo voy en mi bici, no pasa nada, pero de repente se acaba la ruta y de ahí para dónde me voy, o se me acaba el tiempo de utilizar la bicicleta. Entonces, ellos también quieren utilizar su propia bicicleta y tener como los derechos y las obligaciones que como ciclistas deberían de tener. Muy bien, y este tema de la infraestructura, bueno, pues yo creo que es el más complicado, ¿no? Estamos a algunos años de poder tener la infraestructura que deberíamos, acorde al tamaño de nuestra ciudad. Y bueno, pues, poco a poco se han ido incrementando este número de ciclovías o, pues, las rutas preferentes, sobre todo los que se pusieron ahí en el centro de la ciudad para que pudieran circular las bicicletas, los ciclistas, pero son insuficientes. Sí, claro que ya hay hechas, pero hemos tenido contacto con tránsitos, hemos tenido contacto con autoridades, y pues por propios testimonios y por cosas, experiencias que los mismos tránsitos han tenido, nos han dicho que no están bien hechas, ni siquiera son seguras, es muy poquito espacio el que se les cedió a los ciclistas. Entonces, es como la mejora y por lo mismo implementar más nuevas. Claro que es difícil porque yo creo, o sea, para sacar permisos, la ciudad está creciendo cada vez más. Digo, cada día tenemos más ejemplos de edificios, oficinas, casas, departamentos que se están haciendo, y pues las calles se tienen que hacer cada vez más grandes. Cada vez es más la necesidad de tener lugares por donde circulen los carros y todo eso. Entonces, sacar permisos, ver por dónde vamos a hacer, por dónde vamos a estructurar, pues vamos a complementar las que ya están hechas y sacar nuevas que pues serían más seguras y que estén mejor hechas. Yo quiero comentar algo. Una de las cosas que vimos, también muy importantes, es que si la ciudad está creciendo, como dijo mi compañera, con casas, departamentos, ¿por qué no crecemos, avanzamos? A un nivel en que todo esté bien. Con la bicicleta podemos mejorar nuestra vida. Porque, o sea, imagínense en 20 años cómo vamos a estar como sociedad. Con la contaminación no vamos a poder disfrutar nuestro mundo. Entonces, por eso también creamos Avanza, porque queremos un mundo mejor, una sociedad en que sí podamos disfrutar de nuestra vida. Sí, claro. Además, otra de las cuestiones es, como bien lo comentan, la seguridad, que es una de las situaciones que ha frenado también este crecimiento de espacios para ciclistas. En el tema de seguridad, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, nos dimos cuenta de que los usuarios temen mucho por, pues, tanto por su vida, por asaltos, o porque llegue un carro, un camión, o abran simplemente una puerta, pueden dañarlos. Porque estamos de acuerdo que no es lo mismo, por ejemplo, yo como automovilista, caigo en un bache y, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se me ponen a echar la llanta. ¿Qué pasa si yo como ciclista me caigo en un bache? O sea, me puedo llegar a lastimar. Sale volando. Exacto. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro que el paso de la infraestructura es un tope que nos dan, pero nosotros buscamos apoyos del gobierno, de nuevas campañas, no estamos cerrados a sugerencias, entonces también pensamos que sería buena idea implementar el servicio social, como hacer una organización de diferentes escuelas para que estén vigilando que las rutas estén en su buen mantenimiento, que los ciclistas tengan todos sus kits sugeridos y todo eso. Porque nosotros encontramos que no hay un reglamento, no hay un reglamento como tal. Para un tránsito vale lo mismo dejar a, o sea, yo como automovilista que un ciclista, pero yo no tengo ni obligaciones ni derechos como ciclistas. Entonces, nosotras dijimos, ok, vamos a meter como un tipo reglamento que se puede implementar y con un kit sugerido, que yo necesito traer un casco, necesito tener una identificación, necesitamos que los ciclistas se sientan que tienen una identidad, que valen como ciudadanos y que en el tránsito no nada más va a llegar y va a decir, ok, eres ciclista, eres el que menos vale. Lo que queremos es ser la voz de los ciclistas. Y por lo mismo que somos, de alguna manera, la forma de llegar al público, queremos que también ellos tomen conciencia de los actos que se deben de hacer. Muy interesante eso, aquí se prioriza el ciclista antes de la bicicleta, cosa contraria, se prioriza el automóvil por su placa antes del conductor. Vamos a un corte, regresamos para seguir conversando más acerca de ese interesante tema. Estamos en tráfico, ZMG Radio, zona 748, volvemos. Continuamos con las alumnas del Instituto Tepeyac, en específico del Grupo Avanza, que nos estaban hablando antes del corte de cómo reconocer a la bicicleta como un vehículo no motorizado, en específico de un proyecto que tienen con Renault. Háblanos, Carolina, de cómo fue que esta empresa se acercó hacia ustedes. Cada año la empresa de Renault busca diferentes propuestas, diferentes proyectos. Entonces, para empezar, este es un proyecto a nivel internacional y nada más escoge a una sola escuela en todo México. Entonces, afortunadamente, nosotras fuimos las que nos eligieron para representar a México, en específico el Instituto Tepeyac. Y, pues, en esto Renault nos da diferentes temas y nosotros nos inclinamos por el que veamos más problemáticas. Bueno, nosotros en este caso, como ya lo mencionamos, fue la contaminación, el tráfico, entonces nosotros buscamos nuestra propuesta y decidimos hacer este tema porque es en el que hay más problemas, hay más problemáticas. ¿Fue un proceso de selección de todas las alumnas o cómo fue que llegaron ustedes a ser las que van a representar a México? Así es, bueno, es a nivel preparatoria. Entonces, nosotras, pues, fuimos, se hizo convocatoria de los cinco que fuimos y, pues, nada más nos plantearon la idea, nos dijeron qué era lo que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer y, pues, dijimos de qué, bueno, sí, va, nos aventamos. Aparte, va a ser un proyecto padre y que no se va a quedar... Nosotros no queremos dejarlo nada más en la idea, nada más en la iniciativa. Sí, es difícil, pero, pues, llevarlo a cabo estaría padre. Nosotros somos cinco integrantes del equipo y, pues, fuimos escogidos de toda prueba. Hablamos un poquito antes del corte de que ya hicieron pruebas sobre este proyecto. Háblanos un poquito más sobre esto, Alejandra. Sí, mira, nosotros, con ayuda de Vialidad, oficiales de Vialidad, hicimos una prueba de toda la preparatoria en que nos fuimos en bici de una ruta que trazamos de Inglaterra hasta el Parque Hundido y, pues, nos salió muy bien porque, pues, usamos la vía especialmente para bicicletas. Con apoyo estábamos seguros. Entonces, vemos esto como algo viable, algo que sí se puede realizar. Muy bien, y en concreto, el proyecto, ¿en cuántas etapas lo integra? ¿Cómo describirías este proyecto que se presentó y, bueno, que las tiene ustedes representando nuestro país? Bueno, nosotras, para empezar, queremos decir que estamos muy honradas en representar a México y que queremos realizar un cambio no nada más en nuestra comodidad, sino en todo nuestro país. Esto es para, como cerrar, o la idea es crear más rutas y más vías alternas para alimentar al transporte en Guadalajara. Queremos que se reduzcan las emisiones de contaminación, que los ciclistas se sientan seguros, crear una unión entre los ciudadanos, porque no estamos aprovechando nuestra ciudad, no estamos aprovechando nuestros recursos, al contrario, estamos explotándolos demasiado y, pues, nosotros queremos vivir y que nuestros hijos tengan un futuro bien. Queremos que los pulmones de Guadalajara no se acaben, que es más, queremos que crezcan, queremos que, pues, que avance, avanza, continúe. No importa las consecuencias que lleguemos, siento que le estamos poniendo un granito cada quien y que, pues, si la sociedad nos apoya, estamos del otro lado. Quiere decir que, si hay esa infraestructura, ¿ustedes irían de su casa a la escuela siempre en bicicleta, practican este deporte? Nosotras, lamentablemente, no todo nuestro equipo, pues, ha estado en, haciendo como vías recreativas o cosas así, pero nosotras creemos que, por ejemplo, nosotras al menos queremos ir a la escuela o queremos salir a la plaza o cosas así y tenemos que esperar, ya sea un Uber, ya sea que mi papá me lleve, que, o sea, dependemos mucho de, de otros transportes. Entonces queremos un poco de libertad y yo creo que muchos de, de nuestros compañeros están de acuerdo con que un poco de libertad para ir de, de un lado de la ciudad a otro estaría perfecto. Un poco de libertad y un poco de seguridad, ya nos hablaban sobre esto. ¿Ustedes tal vez se sienten vulnerables en este aspecto para salir de su casa a, a la escuela por el tema de la seguridad? Sí, digo, claro que es, necesitamos seguridad. La idea de, obviamente en las rutas, todo eso va a haber, este, tránsito. Lo mismo va a ayudar que si algo, como le decía mi compañera, va a haber, tenemos, vamos a crear un reglamento en el que, digo, ante la ley la bicicleta es un transporte igual que un carro, pero no tiene nada que lo respalde. Nosotros no tenemos seguro, no tenemos, ante la ley, si pasa, si hay un paracance, no nos defienden a nosotros. Igual es más difícil que le echen la culpa a una bicicleta que a un automóvil, pero si tú tienes la culpa no te defienden. Entonces, por lo mismo va a haber, este, en el reglamento te van a, va a haber algo que te respalde y claro que también va a haber vigilancia que va, este, va a crear multas y todo. Muy bien, ya estamos por cerrar el programa. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde avanza este proyecto que, pues, ustedes ya fueron elegidas? ¿Cuál es la otra parte de la competencia? Pues nada más sigue encontrar apoyos, necesitamos personas que, que nos sigan, que nos apoyen y que continúen con nuestro sueño porque nosotros ya, ya dimos como el primer paso y ya nada más necesitamos continuar. Muy bien, pues ahí está para todos los que nos sintonizan en este momento, nos escuchan en vivo por internet y nos están viendo desde las redes sociales también, es importante impulsar este tipo de proyectos. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, también queremos agregar nuestras redes sociales para que sigan el movimiento. En Facebook estamos como avanza.gdl En Twitter estamos como avanza.gdl y también nos pueden encontrar en el correo como avanza.guadalajara arroba hotmail.com Muy bien, pues zapatillos, apoyemos este proyecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a usted que también nos estuvo escuchando. Esto fue Tráfico ZMG y nos sintonizamos mañana a las 7 de la tarde. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.